¿Quieres aprender idiomas? El Centro de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga ofrece cursos en diferentes idiomas con los que podrás obtener acreditaciones oficiales y disfrutar de seis niveles de formación en grupos reducidos con profesores nativos. Hola, soy Harry, estudiante alemán en el centro de idiomas. ¿Habéis sabido que el idioma es la más llamada madre en Europa? En el centro de idiomas de la Universidad de Málaga también se puede aprender italiano, la lengua de arte, de la cultura, del cine y de la cocina. Una lengua que permitirá hacer progresos en un modo muy rápido y que abrirá las puertas de un país en el centro de idiomas. ¡Chao! Hola, soy Tomoko. Yo estoy aprendiendo el idioma español. Si aprendemos el idioma español, se abrirá un nuevo mundo. Por favor, estudiamos el idioma español juntos. Voy a aprender которые colocamos en la Universidad de Málaga. ¡Hola, soy Nathalie. Yo ven de París. Y invito a ir a una viajar en la países donde hablamos français gracias a recursos dinámicos y comunicativos. La idioma italiana es una lengua útil para realizar estudios universitaires, para encontrar un trabajo en el mercado internacional o para ir a la viajar. Entonces, no olvides, haz vueltas y vengan a aprender francés con nosotros. Si, 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 si. Cursos de idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga. ¡Sumérgete en idiomas!